Camión sin frenos provoca accidente en un callejón de la ciudad de Julcalpa. Detalles con María Auxiliadora Aragón. Un camión cargado de carne se quedó sin frenos cuando se estacionaba en una pendiente y al venirse de reversa impactó contra otro camión que se encontraba estacionado sobre la vía. Producto de la colisión, dos personas que circulaban resultaron colisiones al ser arrolladas por el segundo automotor. El hecho ocurrió en el mercado municipal de la ciudad de Julcalpa. Al lugar llegaron cruzrojistas y miembros de la Dirección General de Bomberos a brindarle los primeros auxilios a las víctimas, al igual que agentes de tránsito a investigar las causas de este accidente. De repente oímos un golpe que venía de la parte de aquí donde estamos, que era que el bus, el camión grande que está al frente vino, parece que fueron los frenos que se le vinieron. En este camioncito que está ahí, que no puede ver, que el impacto se dobló, venía gente montada atrás. Y parece que la muchacha lesionada estaba aquí atrás. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10.